El hijo de las, el baile amigo El hijo de las, el baile amigo El muy verdugo se ha distinguido No lo sé de cristal, que se sancionó Yo lo soñé, que se merezó el grifo a disfrarte Yo lo soñé, que se merezó el grifo a disfrarte No mire, por favor, y no crezca la luz Yo lo soñé, que se merezca la luz Yo lo soñé, que se merezca la luz Yo lo soñé, que se merezca la luz No lo soñé, que se merezca la luz Yo lo soñé, que se merezca la luz Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!